¿Qué piensas de los videojuegos en el entorno social? ¿Qué piensas de los videojuegos en el entorno social? ¿Qué piensas de los videojuegos en el entorno social? Como que tenga mi favorito creo que no lo tengo, sin embargo sí disfruto de algunos géneros, entre los que más me gustan estarían los showters, están los juegos de rol, los MMO, que son juegos que más que te divierten también te incitan a sentir cierta relación, ya que son juegos de jugadores masivos en línea. De ahí sus siglas en el MMO. Bueno, pero más importante que el género creo que es la historia en sí, porque es lo que te atrapa, sin historia un juego no es nada, entonces yo creo que más que el género es la historia. Ya, ¿me podrías hablar de alguno de estos videojuegos que aquí están? ¿Cuál ha sido el que más te ha llamado? La tensión. La tensión. Bueno, son muchos, este por ejemplo. Ya, ese en realidad comencé y lo compré y quise jugar porque fue una recomendación porque me habían dicho que el personaje secundario es uno de los personajes mejor construidos, o sea, es tanto así que parece que no es un programa configurado, sino es una persona que está actuando o incluso vive el momento y realmente sí lo jugué y entre lo que pude apreciar es que incluso parecía que estaba jugando con alguien más porque además de prestarme ayudas y tendías esa empatía con el personaje. Claro, te sumergiste en lo que te pude. Exacto, y volvemos al punto anterior, lo importante es la historia, así que si no te sumerges no hay esa... Lo que pude. Exacto. Con la otra pregunta, ¿piensas que hiciste algún beneficio al jugar los videojuegos? Bueno, sí creo que existen muchos beneficios, pero en sí la pregunta es como que me quieres preguntar si no existe algún beneficio, sí se podría decir, pero no creo que exista, más bien todo está orientado hacia cómo concibes el problema de la realidad, cómo vives, cómo juegas, porque puedes excederte y realmente se volvía malo para ti, sin embargo realmente es bueno porque ayuda primeramente en la capacidad nutriz, mano, ojo, coordinación, que ya se está usando en algunos programas para educar a niños muy chiquitos, en algunas rehabilitaciones también. También beneficia y ayuda porque si es que tú concibes esto como algo que te apasiona demasiado, hay carreras abiertas a esto y pasarías de ser jugador a desarrollador, y entonces también te vendría a beneficiar en el rol de trabajo. Claro, y para terminar, ¿nos podrías dar algún consejo sobre esto? Sí, podría haber consejos tanto para los padres como para los jugadores, y también si existen padres jugadores también se podría verse beneficiar. Una de las cosas es que hay que siempre tener autocontrol, si no se tiene autocontrol caerías en una especie de adicción y eso sería malo. Segunda cosa, y para los padres también es, y para el resto de las personas es que muchas de ellas se dirigen a la crítica, pero ni siquiera han jugado, o sea, pueden tal vez jugar media hora con sus hijos y luego de eso criticarlos y comenzar a hablar, pero más bien sería que primero los jueguen y luego hablaran de ellos. Muchas gracias Lenny por tu colaboración, espero que haya una nueva oportunidad, y recuerden, ¿quién dijo que jugar era malo?